En el video captado por una de las cámaras de seguridad en las instalaciones del muelle turístico, se observa cómo dos hombres arriban hasta una de las embarcaciones para iniciar con la labor de tanqueo. Todo parecía normal hasta que en escena aparecen las llamas. Los dos hombres saltan de la embarcación para evitar ser alcanzados por el fuego. Se estableció por parte de la firma encargada de la Administración del Muelle Turístico que esta es una actividad prohibida. Afortunadamente, en el momento que ocurrió la situación, el número de viajeros será bajo. Lo ocurrido, con la prueba que es el video, será presentado ante las autoridades marítimas y organismos de socorro para establecer el compromiso que se debe tener por parte del gremio de motoristas para acatar la norma y no generar esta clase de riesgos.